No se sabe, ahora viene a un hombre realmente fascinante, es el Hombre de Negro. Al Hombre de Negro le funciona bien el teletexto. El Hombre de Negro puede hablar con Leticia Zabater mirándole a los dos ojos a la vez. Bueno, queremos hacerle un homenaje a la película que estrenas y entonces el... Sí, he traído un arte homenajeando a su personaje. Sí. Su personaje tiene un símbolo que es el fuego. Vamos a hacer una obra con ello, pero primero quiero haceros una demostración. Bueno. Bueno, a ver. ¿Qué haces? Al Hombre de Negro no se le corta la mayonesa, aunque tenga la regla. Ponte, ponte esto. El Hombre de Negro se comió la placenta de su hijo antes de que naciera. El Hombre de Negro sabe la fórmula secreta de la burger, el cangreburger. ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes aquí? ¡Oh, Dios mío! Sí, necesito que lo prendas. ¡Fuego! ¡Vamos, Hombre de Negro, aguanta! ¡Apagamos la luz! ¡Oh, no! ¡Fuego que va y viene! ¡Oh! 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 Y ahora vamos a quemar a Jennifer. ¡Sí! Tu símbolo es un pájaro con una flecha y el fuego. Aquí tenemos una representación de él y lo vamos a llenar de espuma para ver cómo arde. ¿De acuerdo? Me encanta quemar cosas a este chaval. Ok. Vale. ¿Qué? Obvio. Ah, sí, vale. Podéis empezar por allí. Échale ahí espumilla. El Hombre de Negro está preparando la salida de nueva, nueva rumaza. El Hombre de Negro en los Juegos del Hambre se queda lleno. Mira, ahí están los secuaces del Hombre de Negro. La cuajada se fabrica con pedos del Hombre de Negro. El Hombre de Negro solo fuma dentro de los hospitales. Este juego al principio era todo de golpe, pero poco a poco veremos cómo las llamas se van aislando y comienzan a circular. Bueno. El Hombre de Negro le metía mano al cura de su colegio. Las embarazadas dejan su sitio del autobús al Hombre de Negro. Bien. ¿Conseguirá el Hombre de Negro hacer que el fuego camine? La orina del Hombre de Negro viene con marejada fuerte, marejada. Desde aquí, por favor, y mantente alejada. ¡Pajaroto! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Pues sí, amigos, sí, el Hombre de Negro ha conseguido que el fuego camine. Es curioso que si se juntan dos llamas se apaga, porque no pueden, fuego con fuego, nada, ¿ves? Cuando se juntan dos se apagan, pero cuando hay una grande se divide. ¡Ah! ¡Ah, es verdad! Pues con este pensamiento y esta reflexión ya no pueden venir a vivir. ¡Gracias, Hombre de Negro! ¡Un aplauso para él! ¡Gracias! ¡Adiós!